hola a todos este bueno como ya había dicho ya no tengo la intención o no tenía la intención de seguir subiendo vídeos y simplemente que este vídeo lo estoy haciendo especialmente para todos aquellos que quieran saber y algunos que me estaban preguntando que les enseñara a quitar los ítems de la pantalla entonces pues me decidí a subir a este vídeo no es que vaya a regresar simplemente que lo estoy haciendo como ya dije solo para explicarles este pequeño truco el este truco es más que nada para celular para facebook la verdad ni me preguntan porque no tengo ni idea de cómo se juega y la verdad no creo que nunca jugado siempre jugado en lo que es celular y bueno vamos a primero necesitar que ustedes tengan esta pequeña barra de como de menú se podría decir en el celular creo que en android también sale esta que se desliza de arriba hacia abajo o si tienen un iphone un ipad todo lo de la marca de la manzana puedes igual creo que aparece ese pequeño menú ok vamos a ir a una partida de preferencia a zona de control porque nos da más tiempo antes de que aparezcamos vamos a estar muertos o no haber aparecido todavía esperamos a que este este segundero o si cuenta regresiva para que aparezcamos pues llegue a 10 no precisamente tiene que llegar a 10 simplemente esto lo estoy diciendo para que nos dé tiempo de hacer el truco ok esperamos a que llegue a 10 en cuanto de a 10 le vamos a vamos a presionar aquí donde dice resumen o si donde dice resumen aquí una vez presionado de inmediato bajamos la barra de nuestro celular la que ya les mostré hace rato la bajamos la subimos y de nuevo le damos a resumen como verán pues este la pantalla se nos desaparecerá totalmente los ítems y en cuanto aparezca digamos nuestra piel pues de igual forma va a seguir sin ningún ítem y esto creo que les puede servir mucho para algunos que veo que hacen escudos que creo he entrado a la página de shadow boon y he visto que hacen muchos escudos entonces creo que esto les va a ayudar a qué pues no tengan tanto problema al momento de estar editando las fotos para quitarle algunas cosillas como la mira o el botón de disparo todo eso de las armas y los números que aparecen en toda la pantalla esto también se puede hacer si ustedes quieren que la cámara quede flotando por todo el mapa yo por ahí subí un vídeo donde hice eso de que la cámara flotando por por los mapas de igual forma son los mismos pasos nada más que en esta ocasión vamos a presionar aquí donde dice cámara flotante le damos de inmediato bajamos la barra de nuestro celular la de menú y lo volvemos a subir como ven el juego se va a volver a pausar y le damos en resumen el juego se va a quedar bugeado y va a quedar simplemente la cámara flotando alrededor de todo el mapa en el que vemos lo malo de este truco es que bueno de esta manera es que que el juego como ya dije va a quedar bugeado y ya no vamos a poder aparecer si ustedes dan cuenta volvemos a bajar la barra de nuestro celular y se volverá a quedar en el menú de pausa de nuestro juego pero al momento de darle en resumen este ya no vamos a poder aparecer así se va a quedar durante toda la partida simplemente este con la cámara flotante recorriendo el mapa eso también lo pueden hacer si quieren digamos seguir a los jugadores o este bueno mejor les enseño porque no sé cómo explicarlo muy bien que le damos en sí en cámara flotante y ahora le damos en creo que seguir jugador le damos bajamos el menú de nuestro celular lo subimos el juego se pausa le damos de nuevo en resumen y como verán la cámara quedas quedará siguiendo a los jugadores que estén en la partida de igual forma el juego pues va a quedar bugeado y no vamos a poder poder a poder aparecer pero bueno esas son las desventajas pero para un fondo de vídeo creo que se ve muy bien esto sin nada de los botones que aparecen en la pantalla sé que no es un truco que digamos que es la gran cosa pero pues bueno ellos saben que yo siempre subo lo que puedo lo que sé y eso sería todo me despido yo soy sharingan si me ven en alguna partida pues bueno ya no juego así que no no creo que me vean y adiós